Sin parar, el personal de la Alcaldía de Granada se dispone a realizar labores de limpieza y despeje de la vía en diferentes puntos de la Gran Sultana. Después de que se produjeran afectaciones a consecuencia de la lluvia que cayó en horas de la madrugada. Pues el día de hoy, pues la naturaleza como siempre, de verdad, estamos en invierno, está comenzando un poco fuerte, tuvimos nosotros hoy varios puntos de obstrucción, puentes rebasados, árboles que arrastró la corriente y que eso es lo que estamos ahorita en limpieza acá en el punto del Pozo de Oro. Por eso, a alguna gente se les negó, porque es natural, una vez que se obstruye el pase del agua, el agua busca hacia los lados y se meten en las casas de aquí al lado de la Conchita de la Cayo. Igual tenemos en el sector ahorita también allá de lo que es el puente que va en la Quintamelia, buscando Pancazán. Ahí también tuvimos, tenemos otro árbol atravesado y ya se está trabajando también en ese punto. Tenemos en lo que es el sector de Bartolomé, dos árboles caídos, gracias a Dios, no tuvimos percance, no tuvimos daños humanos. Tanto la población como las autoridades coinciden en la importancia de no botar basura en los cauces. Horrible, eso fue de madrugada, porque ahora que me levanté yo como a las seis de la mañana y miré que ahí estaba el poco de basura, lo ríe en la casa, quiere decir que llegó al pez de la casa, de viaje llegó. Horrible, todo eso cobado, o sea, se nos metió el agua hasta dentro de la casa, porque el cobarce se hizo un oíste y se metió. Ahí está puro lobo, el ladrillo, limpiar, voy ahorita. Pues hacemos un llamado a la gente después que tenga conciencia, no venir a botar basura, que hasta animales muertos vienen a botar basura aquí, porque se sienta, hasta allá llega la casa, la tupalera. Exactamente, esta es parte, hoy nos damos cuenta que realmente la tarea de publicidad, de propaganda que venimos diciendo, y los letreros que venimos poniendo, no botar basura, que se les va a multar, esto no es, lo importante para nosotros no es la multa. Lo importante para nosotros es que la gente vaya realmente teniéndose esa cultura de no tirar la basura a la calle, de no tirar desechos a la calle, porque hoy estamos viendo que eso es lo que nos destruye las corrientes y eso es lo que nos anega las casas de agua. Así que le hacemos un llamado a toda la población de Granada, realmente, sobre todo ahorita que estamos en esta celebración de nuestros 500 años, no queremos tener, digamos, desgracias, no queremos tener, digamos, daño a nuestra infraestructura que es tan apreciada, que es esta arquitectura por todo el país y por todos los extranjeros que vienen y realmente debemos nosotros preservarla y cuidarla. Para Crónica TN8 informó Auxiladora García.